Derecha a la Flecha Bienvenidos a Derecha a la Flecha Yo soy Juan Y yo soy Pablo Y estamos listos para aprender más sobre nuestros derechos Pues todas y todos los niños, sin excepción alguna Tenemos los mismos derechos Artículo 30 Las niñas y los niños que pertenecemos a un grupo indígena o religioso Tenemos derecho a vivir nuestra propia cultura A participar en nuestra religión y hablar nuestra propia lengua Y como hablar nuestra propia lengua materna es nuestro derecho Ahora vamos a ir a Cuentepec Ahí vive Miriam Ella habla náhuatl ¡Vamos a conocerla! Mi nombre es Miriam Lisbeth Coloxitla Moreno Tengo 11 años Y estudio en la escuela Miguel Otón de Mendizábal Ahora voy a tener mi clase de náhuatl Acompáñenme Mi maestro se llama Javier Ramos Flores Y es el mejor enseñando mi lengua materna Los voy a repartir en su cuaderno En su cuaderno lo van a convertir ustedes a náhuatl Mi escuela está ubicada en el poblado de Cuentepec Aquí en mi pueblo se habla mucho el náhuatl porque aquí no se ha perdido En la escuela hablamos náhuatl todavía Aquí aprendemos muchas cosas nuevas Y por eso me gusta el náhuatl y me gusta mi escuela ¿Qué es la lengua náhuatl y por qué es importante mantenerla? Es importante mantener la lengua náhuatl porque forma parte de sus abuelitos Ellos lo venían hablando desde hace mucho tiempo Y por eso es lo que los identifica a ustedes Eso es su identidad En mi escuela se canta el himno nacional en náhuatl ¿Qué es la lengua náhuatl y por qué es importante? Amor se dice timisneque Niño se dice pitontle Niña se dice sisantón Escuela se dice tlamastiloya En español se dice respete los derechos de los niños con tu corazón ¡Qué bonito se escucha el náhuatl! ¿Verdad? Pero qué lástima que ya casi no se habla Por eso está muy padre que en los pueblos indígenas sean los abuelos y familiares los que sigan enseñando su lengua a los niños ¿Sabías que? En México existen 68 lenguas indígenas nacionales de las cuales el náhuatl y el maya son las más habladas Juan, ¿alguna vez si te ha acercado algún desconocido a ofrecerte que pruebes algo que no conoces? No, y no lo probaría aunque fuera gratis Así nos enseñaron en casa Precisamente la Convención de los Derechos del Niño Contempla que todos los países que forman parte de la ONU Cuenten con leyes que nos protejan acerca de todo lo que tiene que ver con las drogas Artículo 33 Las autoridades deben protegernos del uso de drogas e impedir que otras personas nos utilicen para vender o producir estas sustancias Y que le prendo y que entra mi hermano y como que le quería fumar y le dije que eso es malo Entonces, ¿por qué tú lo haces y sabes que es malo? En ese momento pues me quedé callado, ¿no? Se sentía bien estar drogado, pero ya después, como yo lo veo, iba hacia la perdición, ¿no? Vivir sin drogas es maravilloso, puedes captar las cosas mejor y puedes tener otra vez a tu familia En la vida todavía no tengo pensado qué voy a hacer, pero me gustaría ser futbolista Jugar con la selección mexicana Esos son mis sueños Y sí se puede, solo hay que echarle ganas, entusiasmo y nada de desesperación Porque tarde o temprano llega Ahora les vamos a presentar una canción del grupo Bandula Con algunos consejos para cuidarnos La canción tiene una animación hecha por jóvenes que habitan en el Centro de Atención Social para Adolescentes del DIF Morelos Los jóvenes que viven ahí tienen entre 14 y 17 años Y han sido víctimas de maltrato o algún delito cometido en su contra Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Chupe, chepita, ya dejaron a Chucho como pichurriento y chupado chamoy Chichapachurra parece el buen Chucho, era un chico crudo y ahora es bien chamoy Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador No tienes pachocha y nadie se mocha, chupe, chepita, chas y andas de chillón Buscando a papacho, chorche, chacoteo, igual que chamuco, pedinche anda oto Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Chicle masticado parece hoy el chucho, le echa fe a la cholla, le rechina el cho Chichapachurra parece el buen Chucho, era un chico crudo y ahora es bien chamoy Chale Chucho, si eres retechido y por culpa del chupe, el chismo y las tachas Pareces chinchapachurrada, pinchurriento chamoy retechupado Un hilacho chamagoso, una chancla hinchada y desconchimplada Eres bien Pacheco, chamaco, cuídase mucho mi Chucho Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Cuídate Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tú eres chino y chupeador Por eso es mejor mantener nuestra cabeza y mente ocupada en algo que nos hace bien Como en alguna actividad artística o deportiva ¿Qué te parece si vamos a ver a una amiga que hace acrobacia en telas en nuestra sección ¡Acción Arte! ¡Acción Arte! Hola, soy Sofi y hoy los voy a invitar a mi clase de telas Acompáñenme Ella es mi maestra Diana Desde que inicié a tomar clase de telas Me ha tenido paciencia Y me ha dado seguridad Para ser cada día mejor en esto Cuando estoy trepando en la tela Siento miedo y a la vez felicidad Porque lo estoy logrando Muy bien bestoquer era Es difícil Si nos hago Me ha dado para mi clase de telas De eso Ya lo mismo Tema Mi clase de telas börjar Ven L government Me gusta compartir con mis amigas el tiempo de entrenamiento. Gracias por acompañarme en mi clase de tela. Soy Sofía. Hasta la próxima. Hoy aprendimos que las niñas, los niños y los adolescentes tenemos los mismos derechos, sin importar si pertenecemos a un grupo indígena y religioso. También que las autoridades deben protegernos del uso de drogas. Esto fue... ¡Derecha a la Flecha! ¡Suscríbete al canal!